Los últimos incidentes ocurridos en distintos colegios parecen indicar que los profesores tienen problemas para imponer cierta disciplina a los alumnos. ¿Es tan grave la situación como parece? Bueno, ¿quién quiere salir a resolver esta ecuación? A ver, Eurrutia, a la pizarra. Mi cliente no está obligado a abandonar su pupitre. Si sigue insistiendo en hostigarle de esta manera, tendré que ponerle una querella. Bueno, bueno, pero si no quiere salir, voy a tener que ponerle un cero. ¿Esa es una amenaza? Le advierto que esta conversación está siendo grabada. No, yo no amenazo a nadie. Solo le recuerdo las obligaciones que debe cumplir todo alumno. O sea que usted pretende obligar a sus alumnos a estudiar. Ya, muy bien. Nos veremos en los tribunales. Vámonos. A las 13.30 tenemos un careo con la profesora de pre-tecnología. Da su permiso, creo que me ha mandado a llamar. Sí. Borriti, siéntate. Quiero hablar contigo. No. Acabo de leer el examen que me has corregido. Y no estoy nada contento. Estaba un poco nervioso, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Pues no es suficiente. Creo que deberías esforzarte más. Lo haré. La próxima vez lograré mejor nota. Un 10 para usted solo. Aquí está. Es usted un enfermo. ¿Cómo se atreve a comportarse de esa manera con mi hijo? ¿Qué? Creo que no entiendo. Su hijo me ha agredido. Tendrá valor. Ha sido usted quien ha incrustado los dientes en su puño. Debería saber cómo tiene los muñeños la criatura. ¿Qué manera de golpear con sus testículos la rodilla de nuestro hijo? Debería darle vergüenza. No es mal que su novia lo grabó todo con el nombre. La chiquilla está desfrazada. Sí, a la pobre le han pagado una miseria por el vídeo. Pero se lo advierto. Como vuelva a rotar con su coche las llaves de mi chiquitín, le denuncio. La situación parece complicada. Pero dígame, ¿con todos estos problemas sigue habiendo buenos alumnos en los centros escolares? Naturalmente. Precisamente estaba corrigiendo la redacción de uno de nuestros mejores estudiantes. Mire, aquí la tiene. Pero esto es una amenaza. Sí, pero sin un solo fallo de ortografía. ¡Una joya este chico! Me tía acojonado. Pero es de trabajador.